...y Lombardi la tiró arriba, viene Lombardi otra vez, ahora lo hizo por abajo, Ricardo Méndez manda esa pelota hacia el tiro. En el venado estaba dejando a su marca, Gervinho lo marca, sigue vía, Toro venía con el centro, ahí está para cortar, en defensa Maldonado, allá de Claro Sports, acá va a venir la posibilidad, la mide tranquilamente Luis Fernando Ruiz que sale y se queda con el balón. Al área, la tiene Lombardi, aguanta Lombardi, viene Avila, saca la pelota por abajo, la estaba pidiendo en el segundo palo Robin Betancourt, va a ganar Galindo, hizo pasar de largo a su marca, viene Galindo buscando la pelota por arriba, otra vez, corto el pase para Betancourt, Lombardi. La pelota está en el medio, van a hacer correr al brasileño, se estaba quedando, Gervinho, salió el arquero, le va a quedar, me parece que habían señalado la infracción. Función Calderón por derecha, ganó línea de fondo, venía con el centro, ahí estaba, puntual para cortar. Calderón, no, llegó bien, ahí no ganó la pelota. Y atención que ahora viene el remate de Cobán, pelota al fondo, gol. Gol, gol. Acá está la anotación de los Príncipes Azules, fuerte el cabezazo, pegadito al palo, no hay más de gran gol para Cobán, Marvin. Qué goles del equipo. Un hombre a calentar por parte de la nueva, el jugador con el número 3, David Chuk. Atención porque sería el remate ahora de... John Guzmán que tiene espacio, va a sacar la derecha, la pelota por abajo, se estaba complicando el arquero finalmente. Y ahora sí, el árbitro Abraham Gómez dice, señora, sí, señores, se acaba la primera mitad, termina. Ojo, Betancourt que la tiene y tiene espacio, va a buscar al centro, al segundo palo, venía el cabezazo. Contas, ataca Cobán. Atención, Yanderson que la va a dejar por derecha, acá se viene a Roby que le pega de primera de derecha. La va a dejar para el venado que devuelve, no, tocó por derecha, Dos Santos que saca a la derecha. Dos piernas, la posibilidad, el primer gol en la historia. ¡Gol! Consiguiera un tanto en Liga Nacional, se prepara el brasileño. Acá se vienen los potros, la está pidiendo de Sousa, va a salir la... La nueva lo va a intentar ahora con este centro, ojo, venía el cabezazo de Igor. Y ya mete la pelota al área, ya que así viene Villatoro que busca el centro y ¡Gol! Acá la repetición, dos a uno está el partido. Y Kevin Ávila no le dio ni el número al venado, ahí la importancia de los jugadores. Marvin, nueva tarjeta amarilla en este caso, para el jugador con el número... El árbitro dice que se acabó, Abraham Gómez no quiere saber nada.